¡Mira, miserable gusano! ¡No te voy a permitir que te quedes con nuestros huevitos! ¡Ja! ¡Ja! ¿Hasta crees que soy tan de hueva que te voy a dejar quedarte con ellos? ¡Pues no, fíjate! ¡Bien me lo decía mi madre! ¡No te cases con ese huevón! ¿Sabes qué? ¡Pares es un huevo tibio! ¡Te falta... ¡Aaah!